10.000 dólares, un valor que habrás escuchado hablar seguramente dentro de la comunidad del token de XRP y es que en este nuevo vídeo os voy a explicar qué es lo que ha dicho Google Bart, la inteligencia artificial, acerca de este valor. Vamos a ver si realmente es factible o no según la inteligencia artificial y como te decía antes, muchos analistas incluso están apuntando un precio por encima de los 10.000 dólares, como por ejemplo la firma de capital de riesgo Valeil Capital, la cual ha dicho que el precio podría estar oscilando entre los 3.500 y hasta los 30.000 dólares. Pero bueno, en este caso vamos a ver si este valor, que mucha gente también ha dicho que es posible que pueda reclamar el valor de los 10.000 dólares, vamos a ver si según la inteligencia artificial se puede o no se puede conseguir. Así que nada chicos, antes de arrancar con este nuevo vídeo, como siempre te voy a estar animando a que te suscribas al canal y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Bueno, partiendo un poco de la realidad, estamos en un valor bastante lejano a los 10.000 dólares, o sea, no nos acercamos ni de broma, o sea, estamos en un valor de 0.64 dólares, pero lo que vamos a ver en pantalla no es para mañana, no es para el mes que viene, es a largo plazo, en todo caso, si es que puede XRP lograr esta marca. Creerme que si alguien sabe que este precio se puede lograr, no lo estaría compartiendo, o por lo menos tendría una cantidad muy grande de XRP y no estaría difundiendo este tipo de información. Nadie sabe lo que puede pasar con el precio del token de XRP en el futuro. Lo que sí sabemos es que tenemos una proyección positiva, pero de ahí a que pueda alcanzar los 10.000 dólares, pues prácticamente nadie lo puede saber, o sea, prácticamente nadie, no, nadie lo puede saber, aunque tengamos muy buenas noticias, aunque tengamos muy buenas asociaciones, pero de ahí a determinar el precio no se puede saber, dependemos de muchos factores. Pero bueno, según la inteligencia artificial, dice que, bueno, comparte su posibilidad de que XRP alcance los 10.000 dólares, dice, si bien GoogleBard reconoce que este es un objetivo ambicioso, cree que XRP tiene el potencial de lograrlo si ciertos factores se alinean. O sea, si conseguimos una serie de factores, podemos cumplir con esta predicción de los 10.000 dólares. Bueno, aquí dice, factores que favorecen el crecimiento de XRP, mayor adopción por parte de las instituciones financieras, que según GoogleBard, Ripple ha estado trabajando activamente para asociarse con bancos y otras instituciones financieras para utilizar XRP para pagos transfronterizos. Dice, si estos esfuerzos tienen éxito, podría generar un argumento significativo a la demanda de XRP. Lógicamente, cuanto más bancos, cuanto más instituciones financieras adopten al token de XRP, pues más demanda vamos a tener en torno a él. Entonces, claro, esto es muy importante que se cumpla, y de hecho lo estamos cumpliendo en este momento, pero nos falta bastante asociaciones, bastante más adopción generalizada. Dice, casos de uso en expansión. Dice, XRP no solo se utiliza para pagos transfronterizos, sino también para otros casos como remesas, como la asociación con SBI Remit. También es muy importante enfocarlo de esa forma. Y la gestión de cadena de suministro. Dice, si XRP puede continuar expandiendo su alcance a nuevos mercados, podría aumentar aún más su precio. Todo lo que estamos viendo ahora mismo es su utilidad. Dice, creciente claridad regulatoria. Este es el punto fuerte. Dice, el panorama regulatorio en torno a las criptomonedas aún está evolucionando, pero ha habido algunos avances positivos en los últimos meses, como el fallo parcial que nos ha brindado esa mayor claridad legal dentro del token de XRP. Luego también dependemos de la competencia, lógicamente, porque hay otros tokens, hay otras soluciones que pueden ofrecer soluciones para pagos transfronterizos, pero repito que XRP ahora mismo es pionero en los pagos internacionales. Dice, muchas otras criptomonedas están compitiendo por el mismo mercado que XRP. Si XRP no puede diferenciarse de la competencia, puede tener dificultades para ganar terreno. Yo creo que tenemos el terreno más que ganado. Los que tienen que, en todo caso, ganar terreno son la competencia para quitarnos a nosotros ese terreno. Creo que ahora mismo estamos dominando. Hace muy poco vimos un vídeo en el cual Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo, mencionaba a Ripple. Entonces quiere decir que Ripple tiene una presencia muy fuerte en todo el mundo. No solamente en Europa y Estados Unidos. Dice, obstáculos para la adopción. Incluso si algunas instituciones financieras importantes adoptan XRP, es posible que todavía lleve tiempo para que los consumidores lo generalicen. Dice, esto podría frenar la apreciación de los precios. Lo que hemos comentado ayer, tenemos que tener, lógicamente, una buena adopción generalizada, no solamente a nivel empresas, a nivel bancos, a nivel instituciones financieras, sino también a nivel consumidor. Que todo el mundo pueda utilizar el token de XRP en el día a día. Complicado, sí. Es muy complejo, pero se podría conseguir. Y luego también tendríamos otro punto, que es la incertidumbre regulatoria. En los Estados Unidos aún no hay un marco el cual nos pueda brindar soporte, que nos pueda dar esa seguridad. Y luego dice el veredicto del... Bueno, será de Bart. Dice, en general Bart cree que XRP tiene el potencial de alcanzar los 10.000 dólares, pero hay algunos desafíos que deberá superar. Dice, el director ejecutivo de Ripple, Bart Galinghouse, compartió una vez su creencia de que XRP alcanzará, de que podría alcanzar los 10.000 dólares y rivalizar con Bitcoin. Dice, que puede X... Que XRP pueda regalar su objetivo o no, dependerá mucho de múltiples factores, incluidos los factores mencionados anteriormente. Así que, bueno, exactamente, es complicado, ¿no? Es que es posible predecir lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, como siempre, estamos viendo la opinión de cualquier analista. Estamos viendo también la opinión de la inteligencia artificial. Hemos visto anteriormente del chat GPT, pues en este caso de Google Bart. Y Google Bart, pues lo que ha opinado, es que se puede conseguir si cumplimos con una serie de factores, los cuales acabamos de mencionar. Nuevamente, complicado que se pueda lograr este valor, pero no es imposible, complicado, pero no es imposible. Veremos a ver si con el tiempo podemos aumentar la utilidad. Como siempre, hago hincapié en la utilidad. Muy, muy importante que la utilidad que tengamos ahora mismo, la mantengamos, incluso la aumentemos. Cuanta más utilidad tenga el propio proyecto, el propio token, más se puede apreciar, ¿de acuerdo? Y si apreciamos mucho el precio a medida que va aumentando la utilidad, quiere decir que también la capitalización de mercado debería aumentar, ¿de acuerdo? O sea, que todo es relativo, todo es muy importante y creo que lo más importante ahora mismo es que tengamos un proyecto sólido y que tenga esa utilidad, que no tenga otro token, otra cadena de bloques. O sea, estar diferenciado al 100% de la competencia y eso es lo que nos va a llevar hacia el éxito, ¿no? Que otras cadenas de bloques o otros tokens no puedan competir. Creo que es esencial para que XRP obtenga esa cuota de mercado que necesita. Al 100%, si es posible, pues mejor. Ya sabéis que para pagos transfronterizos, ahora mismo Ripple y XRP son los pioneros. Luego tendríamos los pagos no bancarios, que estaría Stellar de XLM, ¿vale? Con el token XLM. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribíos a este canal para que no os perdáis ninguna, la verdad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.